¡Mua! Al ver el escándalo, el cantautor recurrió a su red social Twitter, identificada como el mago de Hoss, para tratar de poner un alto a sus detractores, pero esto fue como echarle leña al fuego. Firmar 2.500 discos por cuatro horas sin que falte uno, tomarse 2.500 fotos tratando de salir presentable, pero bueno, nada les gusta. Al ver que no podía detener los comentarios, en contra insistió. No me limpie besos, me limpie labial, lo hice de frente, en público, en ningún momento fue una acción despectiva. Y como le seguían lloviendo las críticas, recalcó. Sería como limpiarme el sudor para seguir realizando mi actividad, jamás me negué para un beso. Le recuerdo que fueron 2.500 fotos y firmas. Si estoy dando explicaciones es porque no quiero que las fans ausentes piensen mal, no por la gente obtusa que vive de pendejo. Muchas gracias a la gente que sí aprecia eso, yo aprecio todo el apoyo que han mostrado, por eso me quedé hasta la última persona de la fila. Blogueros como Whatever Tomorrow hicieron parodias de Lady Panda. Algunos lo atacaron sin piedad, mientras que otros, como Luz Depp, se dio tiempo para aclarar que Pepe Madero se ha caracterizado por ser una persona sangrona con sus fans. Hoy realizará en su tierra natal una firma de autógrafos de su disco, la cita en un centro comercial en donde espera recibir el apoyo de sus paisanos. Presentía una tormenta y llegó, dejando como resultado a Lady Panda. Con información de Salvador Ruiz, Televisa Espectáculos.